El Capitán de Mar El Capitán de Mar El Capitán de Mar El Capitán de Mar ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Anda! Mira que te ha venido a visitarnos. ¡Que trago jamán! Pues ya la hora, maldita sea. ¿Que ese trajecito es lo último que se llevaba en Asturias? ¡No, papá! Es un traje normal y corriente. ¿Te has puesto tu múfilo desde que te fuiste de Madrid, no? Papá, con otra alférez, cariño, siéntate que has tenido mucho tiempo. ¡No, mamé! ¡Siéntate! ¿Y tú crees que mañana se estrena su nueva ópera en el teatro real? ¡Ah, sí! ¡Qué bien, papi! ¡Qué bien, papi! ¡Qué bien, papi! ¿Qué sabrás tú lo que hay levantarse a las 10 de la mañana? Yo tampoco sé qué coño hago hablando solo. Bueno, les contaba que el color blanco tiene mucho... ¡Me cago en todo! Buenas noches. En el somato de Yaví, esa extraña sensación... ¡Venga la mierda, cabrón! ¡Madre de Dios, tesoro! ¡Vaya mojón, que chavo! No se trata de eso, Miguel Ángel. Es que has pintado 28 distritos. Demasiado. ¡Por supuesto que demasiado! Ya, es que yo quería dar la impresión de una auténtica última cena. Ya sabes, ni un piccolabri ni una peliquita. ¡No, no, no, no! Yo te he encargado una última cena y quiero una última cena con 12 discípulos ¡y un Cristo! ¡Uno sí, uno! ¿Qué coño es la patena, digo? Yo en toda la gente saqué es la patena, yo en la patena. Es un nicho y la distancia es la patena. La patena es la bandeja donde se coloca la hostia sagrada en la celebración de la Eucaristía. ¡Hola! Pues nos ha costado aquí saber una cosa más, sobre todo, si es blanca. ¡Eso es cierto! Juntos hemos vivido muchos momentos blancos. Gracias por estar con nosotros. Y recuerden que la noche en blanco... ¡Bravo! ¡Bravo en todo! ¡Gracias! 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 Te he llegado a la parte de la grabación y así también le ayudó a escuchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!